Los análisis dan al sol, dicen que ha perdido nuestro conducto Debido a su mal estado, al final hemos chocado Después de tanto ruido, he salido como hemos perdido El coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atontada Cuando yo me he querido, después de tanto ruido Y es que siempre estamos diciendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la patrullada, cada vez nos enseña su mala cara El disco está cerrado, y como un loco ese lo ha abrazado En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando Y las luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando Un coche que pasa al lado, se para a ver la que se ha armado No ha habido grave, he venido, ya tenemos a mí y lo vivo Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, cada vez nos enseña su mala cara Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, cada vez nos enseña su mala cara